Bueno, prepárense bailadores Tomatimba Ay, ¿y qué con esto? Tomatimba En la cintura se te va a sonar Tomatimba La neveta de Molina Tomatimba 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 La neveta de Molina La neveta de Molina Tomatimba 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 Que baila a dos se vuelve loco Cuando fui cumbao sincero Tomatimba Se baila en todas partes Mis ojos te sofoca La neveta de Molina La neveta de Molina Y es lo que te toca Que como dice mi coro Tomatimba Tomatimba Cuando comienza la socomanía No hay quien pueda Tomatimba 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 Señoras y señores La socomanía Tomatimba 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 Que la cintura se te va a solar Llegó la fábrica de soco de piel Muévete, muévete, muévete chichi Llegó la fábrica de soco de piel Ya lo dijo quien lo dijo Y todo el mundo de pie Llegó la fábrica de soco de piel Ay cintura, cintura, dale cintura negra Yo vine pa' ver Llegó la fábrica de soco de piel Mira, y pa' que se te vaya pegando De piel, de piel De piel De piel Y mira como digo Si tú no bailas soco Tú va a ver como me pongo Oye, son que ya te tití Que me voy a poner como lo que sea que di Si tú no bailas soco Tú va a ver como me pongo Soco a maní en La Habana Soco a maní en La Habana Soco a maní en La Habana Oye Tú va a ver como me pongo 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 Palofero, ay palo bonito Ay, que rico